Esto es música para los villanos, los que se pasan en chale con caretao, esperando el palo, directo el grano. Yo no soy rapero que josea, soy un joseador que a veces rapea. En la música yo no dependo, pero en lo que vendo, el amor de calle es tremendo. La pesa tuya es pa' pesar loncitas, la pesa que yo uso es pa' pesar troces en la autopista. Y me dan risa, todos estos raperos, velan donde pisa y no hables de lo que no has hecho. Algunos dicen, hay que ser reales, son los que viven en casa, consuman y nada que pagar. Yo vengo de los bloques serios, donde palabras como creeper, reo, mandan gente al cementerio. Tú cuentas barra y yo cuento kilos, tú cuentas con tus fanes y yo con los sicarios míos. ¿Y qué carajo sabes tú de convertir un 110 en un 122? Talento en otra clase, pregunta por las calles donde me hace, hace lo que hace. Antes de abrir la boca, averigua lo que esté de frente, no seas el próximo que le toca. En mis calles el respeto te hace, yo con toda la torta y tu pelado como un aguacate. Y tírate ese truco bruto, que este gordo carga una flaca negra como ropa luto. Nasty, porque la vida me apestaba. Todo eso cambia cuando aprendo lo que es una bala, y lo fácil que es buscar billete, sanamente. Y lo demás como filmar un cheque, radioactivo como viejes. El que se ponga a tirar peste, muere cuando es conveniente. Y les repito, no soy cantante, pero echa pa'lante. Si piensas que podría ser un gangster, maña. De la peor manera, no tengo amistades desde que estudiaba en la escuela. Inagradable, producto de la calle, solo dos opciones, donde vayas. Búscame, que yo no estoy perdido. Sin cojones a mí me tienen, meterme en un par de líos. Búscame, que yo no estoy perdido. Sin cojones a mí me tienen, meterme en un par de líos. Ha, 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 yeah. This your boy Nasty, rappin'. Calle Mental Records, MafiaNegraRecord.com. Yo, this is Corillo La Mafia, Mixtape. Value One. Atengas en que, que lo que viene, it ain't nothing. Atengas en que, que lo que viene, it ain't nothing.